¡Bastante historia hay aquí! Estamos muy contentos con el arranque de este nuevo programa, Bastante Historia hay aquí, un nuevo espacio que la televisión venezolana abre para divulgar, difundir los grandes e importantes hechos de nuestra historia. Para meternos en el combate de las ideas, en la batalla de las ideas, en la reafirmación de nuestra conciencia histórica, de nuestra identidad. Bastante historia hay aquí, viene también a acompañar a los estudiantes, a las estudiantes en las aulas de clase, en los liceos, en las universidades, para acercarnos cada vez más y comprender de dónde venimos. Nada de lo que tenemos se nos ha obsequiado, todo lo hemos conquistado a través de 14.000 años de historia que tenemos de recorrido como pueblo. Así que le damos un gran aplauso al nacimiento de esta iniciativa que va a llenar sin duda un espacio, una necesidad de la divulgación de nuestra historia. Este espacio se abre como parte de la conmemoración del Bicentenario de nuestra independencia. Estamos en la era Bicentenaria, como lo anunció el presidente Chávez, y venimos desde 2010 conmemorando año tras año hechos fundamentales de nuestra historia. Este año 2020 tenemos la conmemoración de un hecho muy especial, 200 años de la firma de los tratados de Trujillo. Una epopeya, una épica, silenciosa, pero estruendosa en sus consecuencias. Una batalla diplomática, política que el libertador libra y que conquista gracias a su astucia y aprovecha una coyuntura nacional e internacional y permite lograr establecer para Venezuela un lapso, un momento, un periodo en que la guerra se detiene y permite en breve tiempo ir a conquistar la batalla definitiva en Carabobo. Por otra parte, estos tratados le proporcionan a la República y al libertador el reconocimiento implícito que está en la documentación que se firma allí, un reconocimiento que tiene implicaciones internacionales. La monarquía acepta firmar un documento donde el libertador figura como presidente de la República de Colombia. Había sido un logro tremendo, un logro político internacional descomunal. Y también, para rematar esta faena extraordinaria, en la cual también tiene, hay que darle los créditos a la parte española, al general Morillo y a las autoridades españolas, se conquista para la humanidad entera un documento que va a hacer historia. La firma de la regularización de la guerra dejará para la historia de la humanidad un antecedente, un hecho que va luego a inspirar, a nutrir el derecho internacional de guerra, el derecho humanitario, los principios del derecho internacional. Así que es un momento muy importante el que estamos hoy alistándonos a conmemorar este 25, 26 y 27 de noviembre del 2020. Para esta conmemoración, la comisión presidencial para la conmemoración del bicentenario de nuestras independencias creado por el presidente Nicolás Maduro, ha preparado una vasta, importante, sentida y emocionante planificación de actividades, una programación estupenda que va a comenzar el mismo día 25 y contenida de materia cultural, política, militar, académica. Dos monumentos se van a inaugurar, uno en Caracas y uno en Trujillo, para conmemorar estos 200 años de este acontecimiento. va a ponerse en marcha, va a comenzar el día 25, el coloquio internacional de la diplomacia bolivariana, de los tratados de Trujillo, perdón, a la diplomacia bolivariana de paz, que van a estar convocando a investigadores y especialistas de las distintas áreas. Coincide esta conmemoración con el centenario de la aviación militar bolivariana, nuestra aviación, que cumple 100 años de existencia, y se celebra justamente el día 27 de noviembre. Una importante, interesante, vasta programación, que además va a estar enriquecida con el estreno de una pieza documental llamada Trujillo 1820, de la guerra a la paz. Son algunas de las actividades que vamos a estar, de las cuales vamos a estar participando y presenciando en estos días de bicentenario, en estos días de patria, en estos días de patria grande, en estos días cuando rememoramos al libertador, y en estos tiempos, mientras negociaba estos tratados, dijo el principio que nos mueve, que nos movió entonces y nos sigue moviendo hoy. Independencia o nada, todo es posible, siempre y cuando se preserven los principios de esa decisión que nos ha costado muchísimo sostener y hacer buena en este siglo XXI. Así que hoy damos inicio a este programa, bastante historia hay aquí, y lo vamos a hacer con un staff de especialistas del campo de la historia, con el cual vamos a pasearnos por las distintas aristas, significaciones y trascendencias de este importantísimo hecho. Los tratados de Trujillo y el encuentro entre Bolívar y Morillo, el abrazo, lo llaman algunos, 1820, noviembre, allá en las montañas de nuestros Andes venezolanos. Corría el año 1819. La república fortalecida se asienta a las orillas del río Orinuco. El 15 de febrero de ese año, el libertador instala el Congreso de Angostura y pronuncia su célebre discurso. Al poco tiempo, la campaña de la Nueva Granada, el cruce de los Andes y la victoria en la Batalla de Boyacá. En diciembre el Congreso decreta la Ley Fundamental de Colombia. Nace la Nueva República. Bolívar se prepara para completar la liberación de Venezuela y marchar hacia el sur. Entonces, en 1820, en medio de la más cruenta y sangrienta guerra, algo sucede que abre paso a una esperanza de paz. Esto fue la firma de los tratados de armisticio y de regularización de la guerra entre las autoridades de España y la República de Colombia. Para iniciar el análisis, el estudio, la comprensión de este interesante episodio de nuestra historia, hemos invitado aquí, la tenemos con nosotros, a la doctora Diana Pérez, profesora de la Universidad Central de Venezuela y del Centro Nacional de Historia. Es un orgullo tenerte aquí con nosotros, Diana, historiadora. Diana, en 1820 ocurren cosas sorprendentes de nuestra historia. ¿Cómo explicar lo ocurrido en 1820? ¿Dónde estamos? A veces, el que no es especialista y un conocedor pormenorizado, se pierde. Venimos de una larga lucha por la independencia, primera, segunda, tercera república. ¿Dónde estamos? Justamente antes de que ocurran la firma de estos célebres tratados. Bienvenida, Diana. ¿En dónde estamos? Estamos en 1819, vamos a ponernos un año antes. Yo creo que un punto interesante que debemos recalcar es que en todo momento el libertador habla de la República de Colombia. Exacto, aquí tenemos que quitarnos a veces la independencia venezolana. Aquí ya Bolívar es concretando su sueño de unidad, de esa gran unidad americana, que va a ser el motor de su gesta política y de su vida. Y todo comienza en el discurso de la angostura de febrero de 1819. Nosotros siempre leemos, se habla mucho del discurso, leemos mucho, siempre se comenta el discurso, pero pocos vemos que Bolívar allí también se refiere a Colombia, la República de Colombia. Es decir, le está dirigiendo ese discurso a los congresistas de Colombia. Pues ya lo ve como un hecho, aunque todavía el aspecto militar no está finiquitado, pero en sí ya el proceso es indetenible, tanto por lo que pasaba en Europa como lo que estaba pasando en América. Ya si bien había terminado el conflicto con Napoleón, España no había logrado encauzar esa guerra ya continental. La lucha por la independencia americana era algo indetenible, y así lo entiende Bolívar. Y ya lo ve, no solamente vamos a separarnos, sino vamos a hacer esa República de Colombia. No gran Colombia, como la conocemos, porque eso va a ser posterior. Es una visión de los historiadores. Es un nombre que se le pone posteriormente para distinguirla. De la Colombia actual. De la Colombia. De la Colombia actual. Entonces, así todo ese año 19 es un año interesante, no es un año que, que si no hay batalla, vamos a decir, relevante, desde el punto de vista político, hablamos de Venezuela, no, porque no es un contexto americano, no es un contexto americano, vamos a tener Boyacá, que va a ser la batalla que va a consolidar la lucha, la independencia de la entonces Nueva Granada, actualmente República de Colombia. Correcto. En donde ya Bolívar va a decir, bueno, aquí ya está la Nueva Granada es independiente, ahora sí, definitivamente mi idea, mi ideal de Colombia está encauzado, ¿no? Porque ya terminamos allí con esa parte, con esa guerra, y vamos a enfocarnos en Venezuela, que es ya donde el conflicto estaba más enraizado, pues, porque todavía había posesiones importantes en manos españolas, como Maracaibo, por ejemplo, ¿no? Y había en Caracas, Caracas estaba en manos de, 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 de los españoles, ¿no? En las facciones, este, promonárquicas. Y, bueno, Bolívar estaba en, 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 en Guayana, pues, en la provincia de Guayana, donde él no solamente organiza toda esa congresión, organiza la guerra, de, de, para mismo, para entrar a Boyacá. Y esa batalla de Boyacá, que es interesante, que se celebró el año pasado, de los 200 años, fue decisiva el papel de los, de los venezolanos allí. Que mucha gente, bueno, entrando un poco la dinámica actual, decían, bueno, pero, ¿cómo va a, a, a festejar Colombia? Estamos hablando de la Colombia actual, su independencia, sin nombrar a Venezuela, la actual Venezuela, que, que ellos catalogan como lo peor, la dictadura, ¿no? Afirmar, ellos lo celebraron diciendo que era de los Estados Unidos. Como uno reíse, por ninguna parte aparece Estados Unidos en ninguno de estos conflictos, ¿no? La realidad es que Estados Unidos tuvo una posición de absoluta neutralidad y de ayuda a España, realmente, a Europa. Exceptuando la, vamos a decir, la ayuda de la legión británica, Estados Unidos, digamos, hablando de potencia de la época, Estados Unidos aún era una potencia, pero no ayudó en sí a la independencia. Fue Venezuela, el motor de esa independencia, de la Nueva Granada, actual República de Colombia, y papel decisivo en Boyaca. Sí, dicen que se está registrado, ¿verdad?, la historia, cómo son los venezolanos y las venezolanas, que se, uniéndose a neogranadinos, atraviesan el páramo, los Andes, de la Nueva Granada, el famoso paso de los Andes, que es un hecho heroico, ¿no? Exacto, y uno lo ve en el primer número del Correo del Orinogo, que está la famosa histórica Carta de Pablo Murillo, donde dice que en donde hay un conflicto hay unos venezolanos, es decir, donde van los venezolanos, alborotan a la gente por la lucha por la independencia, es decir, él los veía ya como un problema, pero eran los alborotadores, en ese contexto histórico de la independencia. Así que eso yo creo que hay que también resaltarlo, realzar el papel. Reafirmarlo. Reafirmar ese papel de Venezuela en la consolidación de la independencia de la Nueva Granada hoy en Colombia. Y también la idea ya de Bolívar, Bolívar viendo como se, no nos veía a nosotros como una república aislada. Es decir, su idea iba más allá, no solamente consolidemos nuestras repúblicas, pero veamos más allá, porque él tenía claro lo que era el enemigo del imperialismo. Eso era el imperialismo europeo y el emergente que era la naciente de Estados Unidos de América, o como yo lo decía en su época, los hermanos del norte. ¿Qué le faltaba a la independencia? Porque estamos en Guayana, en el sur, los llanos, tapadas en los llanos, ¿verdad? Y ahora liberada la Nueva Granada. ¿Hacia dónde? ¿Qué tiene pendiente? Bolívar, militarmente, políticamente. Militarmente Bolívar tiene el centro del país, que sí, históricamente ha sido, va a valgar la redundancia, el centro político venezolano, Caracas. Siempre, uno lee nuestra historia y siempre Caracas es el centro político. Aquí siempre todo el mundo buscaba llegar. Vamos a ver en el siglo XIX todas esas facciones, la misma revolucionaria restauradora, como llegan a finales. Caracas es el centro político venezolano, y eso era lo que hacía falta, pues hacía falta el centro del país, que fue el lugar donde se vivió la lucha más fuerte en la Segunda República. Las batallas más épicas, más sangrientas, donde realmente esa guerra muerta alcanzó esa región fatal y, por supuesto, Maracaibo, que también es geopolíticamente importante, punto de vista geográfico. No sé, esos eran los lugares que Bolívar va a enfocarse militarmente, ya para el año 20. Ya para el año 20, ya va a venir más a las batallas militares. Pero, digamos, como habíamos comentado un poco así, como nos vimos antes de grabar el programa, el año 20 es como, vamos a decir, vamos a decir, vamos a distancia 200 años después, es un año, no es tan dinámico militarmente, es un año a veces un poco complejo de entender, porque no pasan hitos exceptuando este, pues, grandes hitos históricos, pues, como es el armisticio. Así que entenderlo un poco antes, también militarmente hay como un punto muerto. Realmente las tropas patriotas, pese a los avances en la lucha de Nueva Granada, no habían tenido grandes avances en Venezuela, pues, no había grandes avances militares. Estaba como que, vamos a decir, en un punto muerto, pues, no había avanzado ni a favor ni en contra. Y también lo sabía Morillo, pues. Morillo sabía que militarmente, no, él mismo lo veía, estaba muy complicado, este, militarmente. Así que cuando él lo llaman a firmar un armisticio, él, vamos a decir, dice, yo no soy el indicado para esto, porque él era más un militar, pues. Pero al final, bueno, como la misma España está en un conflicto interno, él es el que le toca hacerlo. Como militar obedece. Como militar obedece. Se puede decir, esto es algo más político. En cambio, Bolívar, la grandeza de Bolívar, es que Bolívar era político y era un militar. Sí. Él se supo manejar brillantemente, y en este momento un Bolívar maduro, pues. No es el Bolívar de 1811, 12, ni del 14. Pues un Bolívar que ha vivido grandes derrotas, ¿no? Ha sabido, ha aprendido de esa derrota, y que eso es lo primero que Bolívar aprendió. Sin el pueblo, no vamos pa'l barrio. Así es. Así que él entendió que me significaba que ese pueblo, y él lo logra, lo logra con Páez uniendo los llaneros, que van hasta la batalla de Boyacá. Ese pueblo es determinante en este momento. Así que este, vamos a decir, es una gran lucha popular, pues. Ya no es solamente la de las élites, como la primera y segunda república. Ese es el Bolívar que va, y esa es la república, que va luego a sentarse a negociar en unas jugadas de ajedrez muy cuidadosamente pensadas, que van a ocurrir durante el año 20. Temas que vamos a ir viendo de lo ocurrido en los próximos segmentos del año 25, perdón, el día 25, el día 26 y 27 de noviembre de 1820. Vamos a hacer un corte y regresamos en el próximo segmento. ¡Bastante historia hay aquí! Estamos de vuelta aquí en su programa Bastante Historia hay aquí, en esta oportunidad dedicado a estudiar los tratados de Trujillo, 1820, tiempo bicentenario. Para este segmento te contamos con la grata presencia de nuestro querido compañero, historiador, maestro de nuestra historia, de nuestra historia insurgente, el profesor Manuel Carrero. Bienvenido, Manuel Carrero. Trujillo, 1820. La guerra y la paz. Acabamos de escuchar en el segmento anterior a la profesora Diana Pérez, que nos ha hecho, nos ha dado un paseo por el año 1819 y nos ha servido la mesa para meternos en el año 20 un año particularmente extraño, donde no hay un conflicto bélico agudo. Sin embargo, se pasan cosas muy importantes y la paz pareciera aparecer en el escenario como posibilidad cierta. 1820, el 25 de noviembre de 1820, se firma el primero de los tratados, el tratado conocido como el armisticio. Manuel, ¿cómo es posible que llegáramos a ese tratado, a ese acuerdo, a esa paz, entre esos dos grandes jefes militares, Bolívar y Morillo? Manuel, muchas gracias. Pido permiso para quitarme la mascarilla. Bueno, sí, estamos cumpliendo 200 años de estos dos tratados y es muy importante conocer que el año 20 fue un año ya triunfal para la causa de la independencia y que, sí, en efecto, se firma el tratado de armisticio. Un armisticio es un acuerdo, un convenio, al que llegan dos bandos por lo menos y en el que cada bando se compromete a quedarse en el territorio que está ocupando y apacivar los ánimos, dejar los ánimos guerreros allí mientras se cumple el tiempo y hacen las conversaciones a las que se han comprometido. El armisticio de 1820 es la consecuencia de una serie de situaciones que se presentan en la península. Eso es importante tenerlo en cuenta y es conveniente esto porque la historia sirve desde lo pedagógico para que nosotros estemos en conocimiento de que tenemos que saber qué está ocurriendo en otras partes del mundo, en los grandes epicentros del poder mundial para que nosotros le podamos dar valor pedagógico a la historia. Y es que a partir de 1808 España debe enfrentar una guerra de invasión de los franceses y hasta el año 14 se desarrolla una guerra de independencia, ellos la llaman así también, que la cumplen pues las tropas españolas con apoyo de tropas inglesas y tropas portuguesas. Y luego en el año 14 regresa el rey Fernando, era esperado por el pueblo de España y por eso lo llaman el deseado. Y entonces allí termina una guerra pero cuando Fernando regresa se encuentra con una constitución, es la primera constitución de España. Esa constitución le había arrebatado los poderes omnímodos, ya no era el todopoderoso rey sino que tenía que someterse a una constitución y esto crea toda una serie de situaciones internas entre las fuerzas que han logrado la expulsión de los franceses. Y luego se va a lo que se llamó el sexenio liberal porque esa constitución esa constitución la rechaza el rey, no la acata. Y entonces a lo largo de esos seis años se debate otra guerra interna en España que es entre los liberales, liberales mazones, entre los realistas y España se convierte realmente en una situación bastante difícil y que a lo largo de la cual tiene que atender tres guerras por lo menos. Una, la que se tiene en su propio territorio, otra, la que se ha desarrollado en las colonias de América y otra, la que internacionalmente en Europa están llevando a cabo las grandes potencias que no la quieren reconocer precisamente como potencia porque no ha podido resolver su problema interno ni su problema en las colonias. Entonces cada quien está esperando para ver cómo le pone la mano a una parte de las riquezas de América y del mercado porque Austria, Prusia, Inglaterra, Rusia, etcétera eran naciones desarrolladas a lo largo del proceso de la revolución industrial. De tal manera que cuando llegamos al año 20 España ya no es sino la sombra de lo que había sido aquella potencia extraordinaria que había creado Felipe II y Fernando no tiene los hombres que entiendan cuál es la situación internacional de tal modo que entonces al verse sin las colonias de América sin alimento, sin mercancía, sin oro, sin plata y con una situación interna de esa naturaleza que ha quedado arruinada internamente en la producción que era sumamente escasa y sin alimentos las cortes le plantean al rey la situación tremenda interna y entonces se plantean qué podemos hacer para salvar lo salvable de América. En eso entonces coinciden en que es posible ofrecerle a los americanos representación de diputados en las cortes y además darle una cantidad de reconocimientos políticos y además considerarlos como españoles de allá y de acá por igual pero que solo una nación española en dos continentes así que entonces acuerdan venir a América no solamente a Venezuela es el armisticio no fue un invento una creación una decisión de Morillo es que decidieron enviar a Buenos Aires a Lima a Caracas a Tierra Firme Venezuela pues a México para negociar con los alzados como les decían pero esa negociación no se podía hacer sino bajo una condición sabiendo que estábamos en guerra y guerra caliente y además la guerra como se hacía en Venezuela que no era como se hacía en otra parte aquí era una guerra muerte una guerra de destrucción total de hecho veníamos en el proceso de la guerra muerte y uno se pregunta viene una propuesta de un armisticio de hacer la paz claro pidiendo el reconocimiento precisamente ahora como es posible por qué si nuestro nuestro planteamiento es la independencia porque se acepta negociarlo es interesante evaluar si fíjate las negociaciones con los distintos espacios donde hay donde está la guerra y entonces la cuestión es que estos comisionados dicen sí vamos pero para negociar para sentarnos a negociar es necesario un tiempo de paz es decir un apaciguamiento de los ánimos y que para eso se necesita bueno oye tener la garantía y cómo le podemos dar la garantía pues negociando una situación un armisticio un momento en que nosotros podamos sentarnos con todas las garantías a negociar a disponer a acordar a plantearle las ventajas que puedan ser como nosotros en España entonces allí empieza el libertador a desarrollar toda una estrategia pero extraordinaria de política y de diplomacia y entonces llegamos entonces al tiempo en que a comienzos de julio y el libertador se da cuenta inmediatamente que lo que viene es un tiempo de solicitudes digamos están pidiendo cacao por la situación que tiene en España y por la situación que tiene en América el libertador tenía en la mano el pulso del desarrollo de la política internacional por cartas por información por gacetas por periódicos que llegaban y sabía que España no tenía sino que una sola cosa reconocer América y que en una cuestión de política de decisión de resistencia y de habilidad y la desarrolla toda frente a Morillo y ese ese acuerdo que se firma que consiste Manuel y cuáles fueron los compromisos que adquiere cada parte que se negocia quienes son los negociantes quienes están actuando bueno lo primero que hay que decir es que la proposición de los realistas fue de un armisticio y Bolívar le dice ya como un mes antes bueno que ese armisticio podía ser complementado y perfeccionado con una regularización de la guerra son dos documentos uno se firma el 25 el otro el 26 el armisticio el 25 y la regularización de la guerra el 26 el primero del armisticio tiene 15 artículos el segundo tiene 14 y cada uno en el primer artículo prácticamente establece para qué se está haciendo aquello uno la la situación de no guerra el armisticio pues vamos a deponer las armas mientras nos sentamos a hablar y el de la regularización de la guerra es curioso porque dice que se comprometen a hacer la guerra como la hacen los países civilizados entonces en esto va una como decían un tiempo de paz entre comillas una paz para darse el tiempo de hablar de negociar de acordar y se acordó la paz se acordó pero una paz de seis meses de seis meses de seis meses y cada uno se quedaba en el territorio que estaba dominando el libertador desde cuando empezó a entender que venía una solicitud de negociación se apuró a dominar la mayor cantidad de territorio desde San Cristóbal vuela por todo el curso del Magdalena y llega hasta Cartagena y luego se viene y se va hasta Meria y se va hasta Trujillo llega hasta Carache y mientras Morillo se mantenía en el centro del país al final pues se van a acordar van a acordar que la reunión se ve en Santana en Santana de Trujillo está allí el libertador lo dice posteriormente juega todas las habilidades de la política y la diplomacia para poder sacarle la mayor ventaja a la posición que tenía Morillo que estaba realmente después de haber dominado todo aquello está en una situación realmente de recogimiento del territorio pero además porque sabe que España no tiene más nada que hacer una pregunta y se cumplió y hasta cuándo duró bueno el armisticio se convino y se acordó y la el encuentro de Bolívar y Morillo fue realmente un un encuentro sincero de dos grandes jefes hay que decirle una cosa Morillo fue un hombre honorable pero se detuvo la guerra se detuvo la guerra hasta cuándo se detuvo era por seis meses pero en el mes de abril ocurrió una situación en Maracaibo que estaba bajo control de los realistas y entonces se dio una situación que todavía los historiógrafos están buscando a ver las explicaciones y entonces se rompió el armisticio y reinició la guerra y se reinició la guerra inmediatamente vino abril, mayo, junio en el mes de junio vino Carabobo extraordinario Manuel vamos a hacer un corte en el próximo segmento continuamos estudiando revisando analizando este interesante episodio ya regresamos bastante historia hay aquí ya regresa programa especial bloqueo criminal nos ha golpeado bien duro pero de algo estoy seguro no nos podrá derrotar porque el pueblo decidió a nunca ser sometido escribiendo su destino Venezuela alza la voz Venezuela alza la voz con una nueva asamblea el pueblo de Islador regresará como sea Venezuela alza la voz con amor y sentimiento y en el nuevo parlamento Venezuela alza la voz estás viendo programa especial bastante historia hay aquí bastante historia hay aquí continuamos en este nuevo segmento de este programa especial dedicado a conmemorar los 200 años de la firma de los tratados de Trujillo en este segmento tenemos con nosotros al historiador profesor Alejandro López miembro del centro nacional de historia del centro de estudio Simón Bolívar Alejandro bienvenido hace poco el profesor Manuel Carrero nos hablaba como habíamos llegado al año 20 como habíamos llegado a firmar un armisticio pero nos sorprende que además él nos anuncia la existencia no solamente de un armisticio sino también de un nuevo documento un documento que se firma el día 26 de noviembre de 1820 suscrito también por Bolívar y Morillo donde se habla de la se llama regularización de la guerra en qué consiste esto cómo es posible regularizar una guerra es realmente algo que estoy seguro que quienes nos escuchan quisieran dilucidar que nos ayude a entenderlo muchísimas gracias por la invitación primero que todo permiso para retirarme del tapabocas precisamente la regularización de la guerra de qué se trata en principio es bueno recordar que esta es una propuesta que hace el libertador Simón Bolívar después de que se firma el armisticio al día siguiente el día 26 de noviembre se firma el tratado de regularización de la guerra que busca un objetivo principal la humanización del conflicto estamos en 10 años de guerra una guerra cruenta en extremo violenta en el caso venezolano las autoridades realistas desconocen la capitulación de 1812 que firma Francisco de Miranda con Domingo Monteverde y comienza de parte de las fuerzas españolas una una represión enorme una retaliación que que va a marcar el signo de la guerra al año siguiente en el marco de la campaña admirable que lidera el libertador Simón Bolívar él hace en Trujillo precisamente el decreto de guerra muerte que se trata de un nuevo planteamiento un nuevo planteamiento del conflicto y cuando estamos ya en en el año 1820 una de las estrategias que propone Bolívar y vale vale recordar que este tratado de regularización su contenido completo lo redacta Bolívar en compañía de Antonio José de Sucre se piensa en 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 cómo lograr que el conflicto se haga según los parámetros de las civilizaciones de las naciones cultas y civilizadas de la época ¿no? ¿de qué va? la humanización hacer la guerra siempre es un acto barbarie por supuesto y como parece un contrasentido pero precisamente el contenido del tratado va en principio de regular y normar el canje de prisioneros es una de esas una de las estipulaciones otro aspecto que se norma tiene que ver con el trato a los enfermos y el trato a los heridos quienes se encuentran hospitalizados también las honras fúnebres a los caídos en combate cómo cómo debe rendirse honores a los que dieron la vida por una causa uno uno de los puntos esencialísimos del tratado va con lo que es el perdón o mejor dicho la supresión de la pena capital para quienes han desertado de su bando esto esto lo que busca a largo plazo es establecer unas bases de convivencia pacífica a la nación que recién se está creando que es la nación de Colombia fíjate yo te oigo y escucho lo que estaba contenido en esos acuerdos de regularización de la guerra irremediablemente me lleva ya tú lo habías mencionado al principio será una casualidad que sea justamente en esas tierras en esas montañas Bolívar firma el decreto a guerra muerte ¿cuántos? siete años antes siete años y después firma justamente un documento que podríamos decir que pone fin a la guerra muerte es un gesto de rectificación o es un reconocimiento de una realidad que ha cambiado en términos hay una realidad que ha cambiado en la guerra hay una necesidad de acercar a familias hermanos a miembros de una misma sociedad que se han separado en el transcurso de la guerra incluso el punto el séptimo punto del tratado habla de las diferencias que han habido entre pueblos hermanos y que ese perdón de la vida entre los desertores es clave ahora recurriendo a Daniel Florencio Oliari en sus memorias él hace la narración de ese episodio y llama la atención también Oliari sobre esa singularidad que es el mismo lugar donde se decretó la guerra muerte el lugar donde se regula ahora y se humaniza el conflicto y es un proceso que efectivamente se procede y se toma y toma cuerpo Oliari mismo relata un episodio en el que un soldado patriota se ve asediado en la defensa de Carache por el enemigo realista su caballo resulta muerto y él se encuentra defendiendo con el hasta de la lanza incluso logra darle la muerte a dos españoles y Morillo le perdona la vida después de haber firmado el tratado eso es antes de la firma pero Morillo cuando envía al prisionero Bolívar lo cambia por ocho prisioneros españoles y eso lo narra Oliari lo que nos da cuenta de la intención que hay de poner un coto a lo que había sido un episodio o un enfrentamiento el más sangriento de todas las colonias españolas que se estaban liberando de España Alejandro se vino este ejemplo histórico al presente tuvo repercusiones primero se cumple ese tratado te lo pregunto se cumplió esa digamos humanización de la guerra en los meses que siguieron y luego complementando esa pregunta ¿qué consecuencias trajo? es importantísimo porque la humanización de la guerra se convierte en una doctrina de los patriotas lo vemos en la victoria en Ayacucho en 1824 Antonio José de Sucre que fue uno de los redactores de ese tratado de regularización de la guerra aplica el principio de la dignidad del vencedor hacia el vencido la dignidad del vencido y se ve también en la batalla que gana Sucre en el portete de Tarki que es una capitulación que se inscribe como un ejemplo entre la relación entre naciones beligerantes en un conflicto tanto es que el tratado de la regularización de la guerra es sin duda alguna un referente del derecho internacional humanitario del derecho público americano no había en las colonias americanas en ese momento la redacción de un documento de ese tipo y marca precisamente el proceder del ejército libertador colombiano como lo vemos en la campaña al sur y luego lo que va a ser la configuración de la república de Colombia hasta la muerte del libertador en 1830 había un compañero que refería que estos acuerdos de regularización de la guerra esto tratado del año 1820 inspiró acompañó sirvió como de aliciente simbólico inspirador de los acuerdos de paz entre entre las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano ¿tienes noticias de este componente? sin duda alguna las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia tienen una impronta bolivariana está en la necesidad de garantizar un punto importante del tratado el respeto a la vida de los habitantes de los poblados tomados por el enemigo ese es un principio que se retoma en esas negociaciones de paz recientemente entre el gobierno colombiano y la FARC hoy en día por cierto sometidas a la cuesta en riesgo por los despropósitos y los desmanes de la fuerza de los grupos armados del gobierno colombiano aliados al gobierno colombiano y la situación difícil que reina todavía sin control que reina en Colombia bueno Alejandro te agradezco mucho tu participación y vamos a un nuevo segmento y ya regresamos bastante historia hay aquí de regreso a nuestro programa bastante historia aquí en este el último segmento los tratados de Trujillo 1820 pleno bicentenario en esta ocasión con nuestro querido hermano Alexander Torres presidente del Centro Nacional de Historia bienvenido Alexander un gusto tenerte aquí Alexander nosotros estudiamos la independencia del bicentenario y es siempre la guerra y siempre nos tuvimos que hacer como vida independiente en los campos de batalla sin embargo este es un bicentenario muy peculiar porque es la paz el diálogo la negociación política diplomática es como una novedad en nuestra historia quizás por eso no esté tan metido en la conciencia histórica sin embargo es una fecha hermosa hay un lado humano hay un lado que podemos reivindicar hoy desde la Venezuela bolivariana del siglo XXI ¿qué pasó Alexander? el último día venimos de escuchar a nuestros compañeros a Diana Pérez a Manuel Carrero Alejandro López contarnos el recorrido hasta el día 26 de noviembre llegamos al último día día 27 ¿qué pasó ese día? es interesante día sorprendente para todos y todas entonces y ahora también bienvenido Alexander bueno permiso para quitarme el tapabocas gracias por la invitación fíjate Pedro en las exposiciones anteriores se reiteró el compromiso de un tratado y de una regularización de la guerra los dos hombres los dos grandes titanes Pablo Morillo por un lado y el presidente de la República de Colombia Simón Bolívar se van a encontrar cara a cara esto no tiene precedente alguno dos grandes hombres van a dirimir en persona bajo un mismo techo la paz definitivamente es bueno decir que ese 27 de noviembre de 1820 fue la concreción de un sueño que tenía Pablo Morillo porque Pablo Morillo admiraba increíblemente al libertador y vino con un haz debajo de la manga la posibilidad de seducirlo persuadirlo y torcer el rumbo a los intereses del nuevo gobierno que se estaba imponiendo ¿verdad? el nuevo gobierno liberal que ya explicaron que se estaba imponiendo en la península ibérica en todo caso ese 27 de noviembre se van a encontrar en un caserío muy humilde que se llama Santa Ana que es equidistante porque mientras que Bolívar estaba en Sabana Larga Pablo Morillo estaba en Carache y la idea era algo que le había manifestado Pablo Morillo al brigadier Ramón Guerra que él quería conocer en persona al libertador darle la mano abrazarlo y demostrarle su amistad Bolívar accede y también tiene su aprehensión porque le dice a Ordaneta en el supuesto que yo no regrese tú te encargarás del ejército cosa que es una nota muy interesante allí la confianza que tiene Bolívar en la figura de Ordaneta se encuentra en ese caserío histórico Bolívar viene bien armado como él dice con su pensamiento claro con sus convicciones políticas y diplomáticas bastante transparentes y el primer encuentro es sumamente interesante porque ahora que el centro de estudio Simón Bolívar reditó las obras de Oliari si uno busca el tomo 2 de Oliari se va a encontrar que Oliari describe cómo fue ese encuentro Bolívar se acerca humildemente en una mula vestido con una levita azul usando un gorro de campaña muy sencillo con un séquito muy pequeño de seguidores mientras que Morillo vistoso con su ataviado como general de Bailén y de Victoria va a tener sus condecoraciones va a tener 50 oficiales a su orden y un escuadrón de usos se avergüenza se sonroja por la magnanimidad del libertador y lo manda a retirar allí se abraza y a la posteridad queda ese mármol que después se va a levantar en 1912 donde lo que se llama la entrevista que hay un monumento el célebre monumento que deja recuerdo de un famoso abrazo el famoso abrazo entre Bolívar y Morillo que es muy simbólico porque tú lo decías inicialmente era la concreción de la paz Morillo mismo le dice al libertador pongamos aquí una piedra una piedra angular que sea posteriormente una mole que se levante allí como testimonio de dos pueblos ganados para la paz pero es interesante también entender que Morillo venía con una agenda impuesta desde España él tenía que convencer al libertador de que se plegara a la constitución de Cádiz que ellos pusieron y sobre todo que iba a tener reconocimiento de España siempre y cuando se subordinara a España por su parte el libertador pulsaba porque reconocieron su gobierno y su estado y al final yo creo que una de las cosas que nosotros podemos sacar de esta entrevista y que es la concreción en gran medida de estos tres interesantes días que estamos celebrando este bicentenario es que si de derecho jurídicamente no hay un reconocimiento de la República de Colombia como el libertador esperaba de hecho si lo hay porque en todo momento se refirieron al libertador como el presidente de Colombia y se refirieron a su gobierno como el gobierno de Colombia el reconocimiento va a haber posteriormente pero Bolívar desde el punto de vista diplomático es el ganador de esta entrevista dice que también es una victoria moral la firma de estos tratados y esa entrevista en el sentido de que sale fortalecido el ejército totalmente yo diría que hay cuatro aspectos fundamentales uno es el moral de alguna manera u otra es el ejército patriota el ejército que sale con la moral en alto porque ayer no más eran faciosos ayer eran insurgentes ayer eran bandidos bandoleros criminales y hoy se le da un carácter beligerante y se le da un estatus o un respeto como un igual la segunda idea que para mí es fundamental es la idea de que Bolívar allí oxigenó también su ejército para acumular fuerza para la batalla final que se va a dar siete meses posteriormente y una idea que subyace también aquí que es la idea de que de alguna manera u otra el mundo entero comprendió que lo que se estaba resolviendo en Venezuela no era un problema exclusivo de Venezuela con Nueva Granada sino era la paz de Quito de Ecuador de Popayán y por último algo muy muy importante Bolívar es sin lugar a duda el estadista o el estratega más importante de su hogar porque así como nosotros debemos revisar para entender ese año 27 al mismísimo Oliari también Perú de la Pro recoge unos testimonios de Bolívar en el 28 1828 donde Bolívar dice que él fue para allá pero que él hizo el mayor ejercicio de política y diplomacia en su vida o sea se metió en el bolsillo a este tipo entiéndase a Pablo Morillo y Pablo Morillo después le confesó al gobierno de Madrid que Bolívar no era lo que él consideraba que era un hombre astuto un hombre inteligente que tenía gran actividad y por eso él es la revolución Bolívar encarna la revolución Alexander uno se pregunta dos seres que dirigieron durante muchos años una guerra la más cruenta del continente en la lucha por la independencia donde ambos ejércitos ejercieron la guerra en su crudeza mayor son capaces de ir a un pueblo firmar unos acuerdos brindar juntos abrazarse reconocerse como adversario incluso durmieron en la misma en el mismo pueblo en la misma casa al otro día se despiden que lecciones deja esto para el presente que pasa después y que podemos sacar para el presente a los 15 días se va a morillo prácticamente se está despidiendo de una manera honrosa y le deja la responsabilidad Miguel de la Torre Bolívar inmediatamente va hacia la frontera a principios de enero de 1821 llega a Bogotá en Bogotá Bolívar está viendo dos escenarios la reconquista de Venezuela y la posibilidad de la liberación de Quinto en el caso venezolano recibe cartas de un tipo como nada más y nada menos Páez le está diciendo venga usted a salvar a Venezuela y Bolívar le dice usted me dice que es el momento de salvar a Venezuela es verdad pero también es el momento de salvar a toda Sudamérica es el Bolívar tiene una visión continental y la ratifica allí además de eso manda cartas a las principales autoridades españolas al mismo Pablo Morillo que ya estaba en España a Miguel de la Torre a Fernando VII y no recibe respuesta lo que le hace al suponer que no había una voluntad de España real de aceptar la paz pero como si fuera poco Bolívar manda emisarios a Madrid y él como ya está comprometido en Cúcuta va a ratificar la Asamblea Nacional de Cúcuta y ahí se entera de una situación Maracayo que pertenecía a el que estaba bajo la responsabilidad del dominio español pues se libera y se adhiere a la República de Colombia con el beneplácito del libertador y con secundado por Rafael Luz Daneta eso lo interpreta el bando opositor como el desconocimiento del tratado entonces hay muchas simbologías allí que nosotros podríamos rescatar primero la convicción pacífica e integracionista de Simón Bolívar la idea de que la resolución del conflicto no se debe resolver por las armas sino por el entendimiento lo que ellos llaman civilizar la guerra y una idea que yo creo que nos compete es tener la humildad de reconocernos no puede haber una diplomacia de paz si no hay la posibilidad de ver al otro como un igual y al ver al otro como un igual abre las puertas a un diálogo sincero y transparente nosotros el pueblo venezolano tenemos en nuestro ADN dos grandes convicciones la convicción heroica de defender nuestra soberanía e independencia cueste lo que cueste pero tenemos la disposición anímica y moral de tender la mano cuando por las buenas en buenos términos pacíficos vienen a dialogar con nosotros yo creo que eso es dos simbologías que debemos rescatar en el marco este vicentenario así es gracias Alexander podríamos decir que de alguna manera Carabobo nació en Trujillo de alguna manera porque inmediatamente vino esa batalla que termina de finiquitar el poderío español en esta parte del continente americano bueno muchísimas gracias a todos y a todas agradecemos a todos los compañeros y compañeras que han intervenido en este programa bastante historia de aquí dedicado al bicentenario de los tratados de Trujillo lecciones queridas preciadas muy caras para nosotros el principio de la independencia independencia o nada como lo dijo el libertador justamente en ese año 20 para ir a negociar pero también al igual que defendemos ese principio y reivindicándolo hoy en nuestra Venezuela del siglo 21 cuando de la mano del comandante de Chávez abrimos nuevamente las puertas de la historia nosotros podemos extraer la lección dependemos del principio de la independencia como un principio que no negociamos pero a la vez sostenemos el diálogo el entendimiento la democracia la participación como un elemento fundamental definitorio de nuestra de nuestro proyecto nacional Simón Bolívar muchísimas gracias a todos y a todas y nos vemos en un próximo programa en un próximo ¡Bastante historia hay aquí! ¡Bastante historia!